Bueno, que es necesario que todos los jugadores traigan ritmo de partido y hace mucho que él no podía haber jugado 90 y la idea es que agarrara ritmo de juego de más minutaje, no lo habíamos podido meter en los partidos o pocos minutos y siempre les viene bien sumarse minutos. ¿No? Lo hicimos semanas anteriores con Cecilio, con Chato, con Choco, con Edu, lo hemos estado haciendo regularmente con los jugadores que se van quedando con poca actividad. Sí, bueno, estamos trabajando con él para que logre una mejor adaptación a la parte colectiva del juego, no solo en sus características individuales que son muy evidentes, ¿no? Ha tenido alguna participación en un par de partidos, pero sí, seguimos trabajando en la adaptación futbolística con él y por eso se decidió que jugara con la 20, ¿no? No está siendo fácil todavía la adaptación, pero ahí va, ahí va, ahí va, esta semana ha mejorado mucho también. ¿Qué les digo? Mentiras al día, es hoy, el programa. Mauricio, ¿cómo se consigue el ritmo de juego? Jugando, nada más. ¿Y jugando en la 20 lo va a conseguir? No, 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 para nada, para nada. Pero habla de una adaptación también. Es que eso es lo que preocupa. ¿Cuál adaptación? Se me hace extraño que hable de una adaptación. No, porque a ver, se llevaría... Juan aquí se enojaría, ¿eh? Si volvemos a decir esa palabra. Yo sé, pero a ver, a Emerson, a lo mejor el cuerpo técnico no le está viendo hoy facultades. Por favor, hombre, acá... No, 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 esas ya son para borrar. Sí, hombre, Juan se enojaría, porque Juan siempre ha dicho que la adaptación es una jalada. Es un mito, sí. No es cierto. Pero a ver, eso es parte, eso es parte hoy desafortunadamente de... ¿Cuánto tuvo un Harold de adaptación? No, no, nada, pero lo que hemos dicho de lo que se debilitó el equipo del torneo pasado va este. Pero viste un volante que te metió seis goles, que te aportó y hoy te traes un volante... De lo que aportó, sí, de lo que aportó, sí, porque a ver, el suplente del en el papel es Emerson, jornada 11 lo tenemos en la 20. Sí, sí, eso ya es de llamar la atención, ¿no? Que uno de los refuerzos hoy esté en la... En la sub-20. En la sub-20. Ni a Lucas González, ni a Emerson, más allá de que Lucas ya lleve una anotación. Y Emerson es uno de los tres millones de futbolistas que han venido a México rápidos, al espacio, piden la pelota, pero cuando la tienen en los pies no saben qué hacer, se les nubla. O sea, yo siempre he dudado, pinta más así a un Marlos Moreno, a todos aquellos que han venido, exactos, que pues solo han venido y no han aportado. Yo aquí lo conté, que fue el mismo Santos el que me explicaba el modo de contratación de un jugador de la MLS, aquí lo he explicado varias veces. Y por eso siempre, por eso que me explicaron, yo he dudado siempre de un refuerzo de la MLS, en el caso de Emerson Rodríguez. Sí, sí, sí. Porque si a mí me dicen, porque a mí así me lo dijeron, así me lo explicaron, me dicen, para que tú contrates un jugador, necesitas primero que el club donde está no lo quiera, necesitas que ningún otro equipo de la MLS lo quiera, y necesitas arreglarte después con el jugador, y necesitas después arreglarte con la MLS, o sea, decir, a ver, yo no lo voy a querer ya, no lo voy a comer a ningún lado. Entonces, quiere decir que para que tú salgas de la MLS... Es porque nadie te quiere. Es porque ni el equipo, ni la MLS, ni otros equipos de esa misma liga, y el jugador tampoco ya no quiere estar ahí, algo pasa. Entonces, cuando viene Emerson, porque aparte yo había escuchado que tenía temas de indisciplina también, nos dices, ¿para qué nos traemos a Emerson Rodríguez? Pero en fin, si lo vemos en la cancha y nos cae la boca, pues adelante, ¿pero para qué nos queremos en la 20? No te sigues, ¿verdad? Estamos ahorita, ¿no? Porque estos futbolistas, no lo he dicho, no te aseguran un mínimo de rendimiento, o sea, cada juego estás viendo a ver qué versión sale de los futbolistas, a ver qué tal juega Santos hoy. Pero ojalá no se acerque, porque fue un pasado reciente, a un tema Piscichilo, ¿no? Pues puede ser. Que a Piscichilo lo vimos dos partidos como titular. Pues pinta más para eso que para un éxito. Exacto, a Emerson lo vieron algunos minutos y el cuerpo técnico dijo, ¿sabes qué? Este cuate no anda en ritmo, no trae, o que tenga minutos al menos hasta la 20. Cuando uno no esperaría a un jugador que viene supuestamente a hacer refuerzo, en estas alturas del torneo, tenerlo en estas circunstancias. No digamos de tenerlo así. Es que dijiste de Emerson, pero es Piscichilo. Ah, no, de Emerson también, de que ya jugó algunos minutos, lo pusieron en la cancha y... Pichirilo. No le han visto nivel, eso está claro, el cuerpo técnico no lo ha visto nivel. No pasaba nada si llegaba o no, o sea, realmente sigue Medina y sigue Yair peleándose ese puesto, entonces no hay diferencia.